Lo que tengo yo, me lo gane yo, soy el que cayó y se levantó, dice Lo que tengo yo, me lo gane yo, soy el que cayó y se levantó Lo que tengo yo, me lo gane yo, soy el que cayó y se levantó Lo gane trabajando durísimo, muchos años Para que ahora venga con tu mala cara, suéltame el payo Te voy a dar un consejo para que llegues a viejo Date un tiro y muere el dedo No te comas lo que anda, no se te flore la vacanda No te dé la calambrina, esto es a conquistar Que tú no seas callazo, no seas papelazo Lo que tengo yo, me lo gane yo, soy el que cayó y se levantó Lo que tengo yo, te lo gane yo, soy el que cayó y se levantó Yo todo me lo gane, a mi nadie me dio nada Y el tamaño que yo tengo, se lo dejo a mi mamá Y ahora te voy a cantar, porque tú lo necesitas Y me voy a destacar, porque este negro te grita Si tengo carrito, cadena, una casa de dinero, ¿por qué lo gané? Si tengo carrito, cadena, una casa de dinero, ¿por qué no fallé? Tú, tú, tu, esto será este reflejo y esta será tu cruz No te me guíes, no te me colones, no te me supes Que no te doy las luces Te dice Lo que tengo yo que lo baneó Soy el que cayó y se levantó Lo que tengo yo que lo baneó Soy el que cayó y se levantó Oye, no te calientes mami, que yo traigo lo que a ti te gusta, por eso que dice el cuero Tú no estás maduro, todavía he hecho, pa' meterle guante, pa' meterle el pecho Tú no estás maduro, todavía he hecho, pa' meterle guante, pa' meterle el pecho Marro pa' arriba a todo el mundo Pa' meterle guante, pa' meterle el pecho Porque mi camino es amplio y el tuyo es estrecho Pa' meterle guante, pa' meterle el pecho Ah, tú no llenas, ah, tú no suenas Eso es lo que se comenta en la calle, ese es el dilema Ah, tú no llenas, ah, tú no suenas Ese es el lío, muchachos, ese es el problema Ah, tú no llenas, ah, tú no suenas Y de la puerta pa' afuera, y de la puerta pa' afuera Ah, tú no llenas, ah, tú no suenas Y de la puerta pa' afuera, y de la puerta pa' afuera Ah, tú no suenas Ah, ya no llenas, ah, para ponerla como es Ah, para ponerla como va Ah, cariño tiene lo que tiene Ah, yuliano tiene lo que tiene Ah, y este puto que lo tiene Ah, y ahora cómo te mantiene Ah, tú no llenas, ah, tú no suenas Ah, y este venido, camarada, tú Te vas a pegar la pena Ah, tú no llenas, ah, tú no suenas Ahora dime quién te regó Que en tu caso me da mucha pena Lo que tenemos nosotros nadie nos lo regaló Oh, fulón, fulón Fue la gracia que yo nos regaló Qué lindo Este, la gran verbo para ponerte a gozar A conquistar Bye, bye Oye, muchas gracias Esto fue Karimbo y a conquistar la number one Ah, ¿también?